que viene a México. Ese es el deseo de su compañero, de su amigo Héctor Astudillo, de su paisano. El día de hoy regresamos todos y todas a trabajar en esta nueva jornada del año 2019. Nos fue muy bien en el tema turístico, yo creo que muy bien es el término. Hace unos momentos tuvimos una reunión para revisar y ayer también datos. Yo creo que a Guerrero le fue muy bien en la temporada turística. Tuvimos una gran cantidad de turistas. Llegamos aproximadamente a un millón 400 mil visitantes a Guerrero, tanto en Iztapas y Guatanejo como Acapulco, como en Taxco, como en las costas grandes, como en la costa chica. Tuvimos un gran movimiento turístico y iríamos con un saldo normal. Y eso sin duda nos anima porque son de las cosas muy buenas que tenemos en el Estado. Este año es un año también que inicia con una importante cantidad de compromisos. En tres semanas más tendremos ya en Acapulco el tianguis, el abierto de tenis, primero el abierto de tenis. Vendrá posteriormente la convención nacional bancaria que nuevamente estará en Acapulco. Vendrá el tianguis turístico nuevamente a Acapulco, que será un acontecimiento de grandes magnitudes turísticas. Vendrá la convención más grande del país que se realizará en Acapulco, que es la de los mineros. Y tenemos una gran cantidad de eventos que se van a desarrollar en Acapulco, Iztapas y Guatanejo con una gran cantidad de vuelos internacionales provenientes de Canadá y de Estados Unidos. Creo que Guerrero en este momento puede decir que al cierre de su temporada turística de invierno nos fue muy bien. Yo quiero agradecer en todo esto hoy la presencia de la Secretaría de la Defensa Nacional, en la persona del general José Francisco Terán Valle, comandante de la 35 Zona Militar, y también de la Secretaría de Marina, a través del Capitán Mario Faustino Hernández Juárez, representante de la región naval con sede en Acapulco. Quiero también agradecer mucho la presencia de los representantes del Poder Legislativo, de la doctora Verónica Muñoz Parra, y también del Poder Judicial, con el magistrado presidente, el licenciado López Celes. Agradecer la presencia de todos y cada uno de ustedes, colaboradores. La presencia también del delegado federal, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, de los diputados que nos acompañan, del comisionado también de la Policía Federal, que está en esta ocasión también con nosotros, el comisario Luis Enrique Salas Candelaria, Fernando García, delegado estatal de la PGR, de los diputados locales que nos acompañan también, como es el caso del diputado Jorge Salgado, y de todos y cada uno de los secretarios, subsecretarios, directores, y cada uno de los colaboradores que están con nosotros en esta mañana. El gobernador, mi esposa, sin duda, les abrazamos, les ratificamos nuestra más alta valoración, nuestro respeto. Que sepan ustedes que independientemente de la responsabilidad que tenemos momentánea, somos sus amigos, somos sus paisanos, somos sus compañeros, y deseamos en verdad que les vaya muy bien. Denle, por favor, un saludo a toda su familia, parte de todos nosotros, del secretario general de gobierno, Florencio Salazar, de Tulio Pérez Calvo, secretario de administración, y de todos y cada uno de los secretarios que nos acompañan y secretarias en esta ocasión. Les deseamos que este año sea un buen año, que sea un buen año para Guerrero, que sea un buen año para ustedes, que sea un buen año para México. Muchas felicidades.